¿No son demasiadas cargas para la mujer de pronto ya, Silvana, trabajar, estudiar, sostener familia, encabezarlas, llevar a los hijos a otras actividades? ¿Cómo compartirlas o cómo motivar a que todos participemos en ese tipo de actividad? Pues yo creo que no es un tema nuevo. Las mujeres siempre lo hemos hecho, sin embargo, ahorita, pues se está poniendo sobre la mesa muchos temas de equidad que antes no los teníamos. Entonces, por ejemplo, los temas que tú mencionas son sumamente importantes, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la igualdad salarial. Todavía vemos mucha desigualdad salarial por el mismo trabajo. Una mujer puede ganar hasta 70% menos que un hombre.